Hay todo un circuito de concursos para saber qué se está cociendo en la blogosfera. Por ejemplo, bitácoras.com que se centra en los mejores blogs hispanos. Hasta el 7 de noviembre puedes votar tus favoritos. Un jurado decidirá quiénes son los ganadores entre los más votados. Entre otras cosas, hay un portátil en juego. ¡Suscríbete al canal!